bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos el día de hoy quiero mostrar cómo realice esta piñata con el logo de una pizzería en realidad fueron dos piñatas lo primero que vamos a hacer es pasar el logo a blanco y negro si no sabes cómo realizarlo hay un vídeo en el canal donde te explicamos cómo hacerlo después vamos a recortar el molde con ese recortamos dos tapas de cartón y empezamos a colocar una tira de cartón por una de las tapas y luego le ponemos la rafia y enseguida ponemos la segunda tapa ya que tenemos el tambor podemos comenzar a decorar la parte de la tira la que va uniendo a las dos caras vamos a forrarla en liso en color rojo vamos a dejar un sobrante tanto para la parte de la cara de enfrente como para la cara de atrás para que el sobrante lo peguemos hacia las caras de cartón y queden tapadas las uniones ahora vamos a necesitar varias tiras de crepé en color rojo yo lo hice con 10 centímetros de ancho y vamos a doblarla primero hay que estirarla toda completamente ya que la tenemos estirada vamos a doblarle aproximadamente unos dos centímetros hacia adentro y después vamos a poner silicona en la parte de abajo de la piñata y vamos a comenzar a pegar esta tira para que quede decorado con la técnica liso el doblado en la parte de abajo de esta tira es para que quede bien marcada la finalización de cada tira y en la piñata se ve más bonito esta decoración la vamos a utilizar en las dos caras tanto en la frontal como en la trasera de nuestra piñata ya que tenemos recortado nuestro tambor vamos a recortar el molde por piezas ya que lo vamos a hacer con relieve todas las piezas las vamos a pasar a cartón y las vamos a recortar después le vamos a dar bulto a lo que deseamos en esta ocasión yo le estoy dando bulto a la parte de la pancita de del cuerpo también estoy dando relieve a una parte de la bufanda en color rojo que es la que están viendo el vídeo al sombrero también y a la pizza que lleva en la mano también estoy dando relieve con papel ya aquí tú decides cómo darle relieve en las piezas puedes darle relieve solamente poniendo el cartón o si quieres alto relieve ya le tienes que poner un pequeño abultamiento con periódico ya lo abultado ya lo decides tú según el personaje que esté realizando yo en esta ocasión si quiero que quede abultado el área del estómago le estoy poniendo una tira de cartón porque en la parte del estómago se ve la mano y ocupaba la pieza así que la recorte pero para que no se vea ese hoyo o no afecte a la hora de ponerle el periódico para abultarlo puede esté pegando otra pieza de cartón ya que tenemos todas las piezas recortadas y ya que tenemos encintadas todas nuestras piezas que llevan el abultamiento ya podemos empezar a decorar voy a comenzar decorando nuestras piezas las primeras que voy a realizar son las que vienen con foamy en color piel que es la cara y las dos piezas de las manos vamos a pegar el cartón en el foamy y luego le vamos a ir dando la forma vamos a dejarle un pequeño sobrante para poder ponerle este sobrante hacia la parte de atrás y así podemos tapar todo nuestro cartón y no se verá no se verá feo se verá abultado y las orillas no se les verá el cartón sino que también irán forradas con foamy la carita tiene un espacio ya que ahí va a la parte de la patilla del pelo esa recortamos también y no le vamos a dar abultamiento esta la vamos a forrar en color negro en liso ahora voy a tomar crepe rojo y voy a forrar dos piezas en este color son piezas que van en la parte del cuello porque viene siendo como un pañuelo lo que trae y los vamos a forrar igual en liso esto lo vamos a hacer con todas las piezas también la de las manos el gorro la pancita los bracitos todo eso va a ir forrado cada cosa en su respectivo color lo que es el gorro el cuerpo y las manguitas van a ser en color blanco las letras que lleva también las haremos con un relieve simple en color blanco también lleva unas letras más pequeñas y lleva un borde blanco en la parte de arriba por las orillas rodeando el círculo y eso lo voy a cortar en un jabón color blanco ahora vamos a ir acomodando cada pieza en su lugar y ya que estemos conformes con el lugar que tienen vamos a tomar el silicón y vamos a comenzar a pegarlo espero que este vídeo te esté gustando y que te sirva de apoyo ya que en el vídeo te estoy mostrando las dos formas en las que yo realizo el relieve el relieve simple viene siendo como las letras que solamente es ponerlas en cartón y después forrarlas el relieve alto viene siendo como el gorrito la pizza o el cuerpo ya que éste lo estoy abultando con periódico y después se forra en papel ya que esté todo pegado en su lugar vamos a delinear con una tira delgada en color negro si quieres saber cómo se hace este delineado puedes buscar el vídeo de 27 técnicas para decorar para acomodar las partes de la cara que vienen siendo los bigotes la boca los ojos las cejas todo eso lo recorte del molde y lo pase a hojas en colores como negro que es en los bigotes los dientitos en blanco la boca en rojo los ojos y las cejas también en negro todo esto me fui guiando por los recortes que le iba haciendo el molde y luego ponía el molde sobre el dibujo sobre el personaje que ya tenemos en la piñata y me iba dando una idea de dónde iban y ya quitaba el molde y dejaba pegado el recorte que habíamos hecho para terminar con la decoración sólo pegamos los últimos cinco botoncitos en negro y queda lista esta piñata espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo si aún no estás suscrito suscríbete bye